Querido amigo, hoy vamos a hablar de la muerte. Sí, sé que no te gusta este tema, pero tenemos que hacerlo, es por tu bien. Es muy importante amigarse con la muerte. Nosotros vivimos en una sociedad muy locuela, muy artificial, que rechaza la muerte. Pero hasta hace poco no era así. Hasta hace poco nosotros cazábamos y matábamos los animales que nos comíamos, enterrábamos a nuestros muertos, estábamos mucho más cerca de la muerte y por eso no le teníamos tanto miedo ni a la muerte, ni a la enfermedad y los duelos duraban mucho menos. Es importante volver a amigarse con la muerte y lo mejor es volver a considerarla como un hecho benéfico, un hecho necesario y un hecho incluso bonito. ¿Por qué estas tres características de la muerte? En primer lugar, la muerte es necesaria. Fíjate que si no nos muriésemos, no cabríamos en el planeta en muy poco tiempo. Sería un desastre. Es importantísimo que nos muramos. Por lo tanto, la muerte es necesaria. La muerte también es buena, porque la muerte es un hecho natural más. Como es un nacimiento, como es cualquier hecho de la naturaleza. Por lo tanto, esas leyes naturales son buenas. No las comprendemos, pero lo son. Y por otro lado, la muerte es hermosa. Para el ojo ecológico, todos los hechos naturales llegan a ser hermosos. Un nacimiento, un volcán en erupción, las mareas. Y la muerte es un hecho natural que también es hermoso. Somos hijos de la naturaleza. Hay otro concepto que me encanta, que emplean las personas religiosas, que es que la muerte es voluntad de Alá o voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay que preocuparse de eso. Cuando llegue, llegue. Fíjate que todos podemos tener esa idea, también ese concepto, y pensar que la muerte es voluntad de la naturaleza. No me corresponde a mí decir cuándo moriré o cuándo no moriré. Por lo tanto, me he de ocupar del presente, de vivir a tope los días que me quedan y punto. Fíjate que todos los hechos naturales llegan a ser hermoso.